¡Empieza la noche a él con una toma de ámbito! ¡Una la pantera de nuestro novedo increasing en la luz! Lo vierte, África cantado. Un vaso a dos, lo vierte. Lo vierte hacia la balza, ahí tenemos la botella del alto. Y ahí lo vio de uno para el otro, cantado en la cabeza. Un vaso a dos, lo vierte. Lo vierte con dos, el tercero, lo vierte. Tres botales. Uno, el bastardo. Pato reducido, el bastardo. Lo vierte. Lo vierte. El cuarto con las piernas. El cuarto con las piernas y... Tres botales. Tres botales, cuatro. ¡Toma, querido! ¡Ay, ahí, querido! ¡Gasti, te la han realizado el brazo! ¡Y el guerrero Azteca, te la doble a este! ¡Gasti, tú no tienes el robo de ley! ¡Hola! ¡Mira, los palcos de esto! ¡Gasti, tú no tienes el robo de ley! ¡Gasti, tú no tienes el robo de ley! ¡Inte, tú no tienes el robo de ley! ¡Gasti, tú no tienes el robo de ley! ¡De cabeza contra la esquina! ¡Aí, le va, los! ¡Más que tanto de peso! ¡Bien, los! ¡No tienes el robo de ley! ¡Es el! ¡Ide, Bay! ¡Tiro! ¡Y esto, no estamos pegados para la izquierda! ¡La mazzeca! ¡Era, que no va a ser nada! ¡Toma, mira! ¡Gasti, la cuerda! ¡Aplausos! 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 ¡Y guerrero contra las cuerdas! ¡Ruebunca! ¡Evil Arlanglo y... ¡Evil Arlanglo y... ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!